El ajuste en el municipio. El Intendente Gustavo Melella evaluó las medidas adoptadas. Uno puede decir, y es feo decir, que está bien hecho o que da buenos resultados. La verdad que los ajustes uno nunca quisiera que tuvieran buenos resultados porque no quisiera hacerlos, porque no tendríamos por qué hacerlos. Pero realmente, dentro de la responsabilidad que nos toca hoy de realizar ajustes en el funcionamiento, en los objetivos que teníamos en los planes, es lo que esperábamos. Los resultados en ese sentido son positivos. Pero insisto, como siempre digo, uno no quiere ni acostumbrarse a pagar sueldo solamente ni a que el ajuste sea positivo porque no tendría por qué hacer. Sí, el gabinete, esto es claro, cada vez que nosotros tomamos una medida y una decisión política, estamos todos juntos. Y siempre lo hemos dicho, aquel que no acompaña una decisión política en un proyecto tiene la libertad de no estar. Pero el gabinete entero tiene que responder, esta es la realidad. Y cuando se marca una decisión política y un camino a seguir, vamos todos por ese camino.